Era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar Era lo bonito de ser un par de enamorados Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado Y ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que el nuestro nunca existió y que te fallé Todo por un maldito error se vino y al revés Siento que hoy te quiero más de lo normal Por primera vez el dolor es vertical Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás Y enamórate, te, te otra vez Yo quiero recordarte que bonito es verlo Todo en una nube del color del cielo Te, te, te otra vez